El señor Roberto Funes, su arte. Hola, Robert. Hola, Robertito. ¿Qué dice, Victor Hugo? ¿Cómo le va, mi querida Lucila Trujillo? Sí, estamos aquí en pleno corazón de Barrio de Palermo, o Barrio del Botánico. Allí, lo que era el zoológico, Ugarteche y Gutiérrez, ni más ni menos. Aquí, en este estupendo Petit Hotel, o ex Casa de Mujeres, exactamente, sí, que ayudaban. O Barrio de Mujeres, funciona hoy lo que es el Museo de Evita. Se cumplen 100 años del nacimiento de Eva Duarte Perón. El día 7 de mayo, nosotros nos adelantamos para mostrarles aquí esta divina casona, emplazada, como les dije, aquí en la calle Ugarteche y Gutiérrez, muy cerquita del botánico, muy cerquita del zoológico. Y nos recibe ni más ni menos que, sí, el linaje, la sangre de María Eva Duarte Perón. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Robertito? ¿Cómo te va? Súper bienvenidos, muy bien. Te estaba contando hoy a Víctor Hugo y a la gente, y por supuesto a toda la audiencia de C5N, lo que significa esta casona aquí en Palermo. Yo le cuento, Víctor Hugo, mi primer lugar donde yo vivía aquí, en Buenos Aires, era aquí a la vuelta, y yo no sabía que existía o que era, porque era un hogar de mujeres, ¿no? Claro, era un hogar de tránsito para víctimas de violencia de género, y se llamaba de tránsito porque en 15 días la resolvían el problema, ya fuera situación de calle, salud, trabajo, a las mujeres vulnerables. Estuvo cerrado mucho tiempo, me acuerdo de las refacciones, posteriormente se hizo un café para que la gente viniese, pero claro, aquí están guardados los tesoros de Eva Perón, uno de los tantos tesoros que tenía, ¿no? Sí, hemos construido ya hace 17 años un museo que es de Evita, pero es un museo colectivo del pueblo argentino. Mostrame, mostrame, Cristina. ¿Esto se mantiene tal cual era en aquella época, con el damero aquí de entrada y demás? Sí, sí, este hall está absolutamente igual, que era en la época de la fundación, y bueno, acá se hacían todos los actos protocolares de esa institución que alojaba 250 mujeres y niños de la fundación Eva Perón. ¿Evita pisó este piso? Sí, Evita. ¿Deambuló por aquí, por estos pasillos, por estos corredores? Sí, y en muchos lados del museo hay unas fotos que registran los momentos con las visitas de ella. Vamos a ver algunas, seguro. Me encantaría. Aquí tenemos la foto del general Juan Domingo Perón, junto a Eva Duarte de Perón. ¿Vos sos sobrina nieta? ¿Es así? Sí, sobrina nieta. Mi abuela paterna, Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez, era una de sus hermanas mayores, así que por mi papá viene. ¿Cuántas hermanas tenía Evita? Eran cinco hermanos, que Juana y Verguren, la madre, los llamaba la pequeña tribu, la mayor Elisa, después Blanca, Juan, Herminda y Evita, la menor. Evita, la menor, de los toldos. ¿Queda esa casa en los toldos? Me gustaría conocerla alguna vez. Sí, queda, y ahora estamos haciendo un gran homenaje con Fernando Gray, con el presidente del PJ y todos los compañeros de todo el país para honrarla. El 6, una vigilia, y el 7, una foto de familia, que así la llamamos. Dejame ver un poquito más, porque quiero mostrarle a Víctor Hugo y a ustedes, a Jense 5N y a todo el país que ve nuestro canal, lo que es esta maravillosa casona que se ha reservado y se ha puesto en valor aquí en el barrio Palermo, en la calle Ugarteche, como les digo, esquina Gutiérrez. Divino lugar que funciona hoy como museo y donde la gente, todo el mundo pasa por aquí, turistas y demás, son, a ver, curiosos por la vida de Eva Perón. ¿Qué tenemos aquí, Cristina? Acá en la primera sala lo que vemos es las primeras damas argentinas, desde Bernardino Rivadavia en más, pasando por la década infame, hasta que llega aquel momento donde el pueblo, al igual que en la época de Yrigoyen, asumió el poder junto a Evita, junto a Perón, y esta que vemos acá, es la primera dama disruptiva, la diferente. Evita de joven. Exacto, la que no quiso ser una primera dama tradicional, sino quiso ser un eslabón entre Perón y el pueblo, Perón y los trabajadores, y las mujeres. Sí. Esa. ¿Qué te decía tu abuela? ¿Te contó alguna historia de su hermana? ¿Te contó ese amor que tuvo con el general? ¿Esa relación incondicional con el pueblo sobre Evita? Sí, ella siempre contaba historias de la infancia, de esos juegos, de ese amor incondicional de esa familia muy unida, que pasó penurias económicas, pero que logró salir adelante, ¿no? Salir adelante con el trabajo de esa madre. Por supuesto no hay que solo serlo, sino parecerlo, y recordemos también a Paco Chamondreu, que hizo parte de este vestuario. Bueno, el primer vestido que usó Evita, ¿no? La representación de la llegada de Eva Duarte a Buenos Aires, aquí en este maniquí, con este vestido, ¿no, Cristina? Sí, Robertito, sabés mucho. A ver, yo te quiero contar, pero vos sabés un montón también. Bueno, acá lo que vemos... Contame, quedemos aquí. La primera llegada de Eva, ¿no? Evita vivió solamente 33 años. Joven. Sí, reconociada. Demasiado. Se fue muy rápido. Por esa edad y por solo 7 años de vida pública y política es lo que sabemos de ella. Sí. Y acá la vemos llegando a Buenos Aires, como vos contás. Este primer vestido se lo había cosido su mamá, porque todavía no lo conocía Paquito, pero sí aquí, en la época de actriz, es donde empieza a tener ese vínculo de tanto amor con Paquito Yaman Greu. Este segundo vestido que vemos aquí. Te pregunto porque, dirían en italiano, fue breve pero intensa la vida de Eva Perón. Tan solo 7 años de vida pública, murió a los 33 años y ya, bueno, demostraba ser una mujer valiente. Esta fue la exposición del Teatro Colón, ¿no es cierto? Cuando llegó al Teatro Colón. Aquí vemos, bueno, la niña que llegó de los toldos con 15 años a la ciudad, acá la actriz, y acá vemos la de la gira arcoiris, la que fue a ver al Papa, al Vaticano. Con el vestido negro famoso. Y el 12, claro, con un vestido de Bernarda, que era una modista argentina muy importante de la época, una gran diseñadora. Y luego vemos Dior, porque ella también usaba Dior para ir al Colón a la fiesta de los trabajadores el primero de mayo. ¿Por qué se vestía así? Porque muchos la criticaban, ¿no? Que llevaba los trajes que ella misma decía que se referían a otra clase social. Ella la verdad es que no tenía ese pudor porque ella era absolutamente honesta. Ella representaba lo que sentía, decía la verdad. Ella tenía un diálogo auténtico con todos los sectores más vulnerables, del cual ella venía y nunca se olvidó. Con lo cual, poder honrar también a ese pueblo con lo mejor, ¿no? Este hogar tenía los mejores pisos, los mejores mármores. Totalmente. ¿Dónde era esta casa al principio, antes de que fuese el hogar de tránsito de mujeres? Esta era una casa que se llamaba la Mansión Carabaza, que la Fundación Eva Perón la compra. Y era una mansión, para que nos demos idea de la época, donde en los pisos nobles vivían las grandes familias. Una familia que vivía seis meses acá, seis meses en Europa. En Europa, con la vaca en el barco. La leche, para que sus niños no cambiaran la leche. Y bueno, la verdad es que eso se transformó en algo para todos, para muchos más que una familia. ¿Qué vemos aquí entonces en la exposición? Acá vemos los primeros de mayo y la fiesta del trabajador. Acá vemos la Evita de los campeonatos infantiles. Es verdad. Es una Evita muy amada, muy recordada por niños y niñas hoy. Y allá, famosa. La Evita del partido peronista femenino. La líder mujer increíble que tuvimos en la década del 50, cuando en el mundo había cinco mujeres famosas. Eliano Rubel, Golda Meier, Indira Gandhi y Eva Perón. Decime, estos trajes son los de la señora Duarte, ¿no? Eva de Perón. ¿Cómo llegaron a vos? Tan intactos, tan impolutos, que ahora la gente los puede conocer. Se han escrito inmensas obras de teatro referidas a Evita Perón. Son tintas descargadas en revistas, en diarios y en novelas, pero aquí está la realidad. Esta es la realidad y son todos los trajes que ella usó. Tienen todavía esa sensibilidad de su perfume, de su tamaño real. Chiquita, diminuta de cintura, ¿eh? Un metro setenta y sí, muy delgadita y muy hermosa. Robertito era única, la verdad que... Y tan valiente. Sí. ¿No? Bueno, y ahí vemos la de la razón de mi vida, nada más ni nada menos. Ni más ni más, el último vestido. El libro que ella escribió, como su autobiografía, lo hizo con Penela da Silva, un gran escritor que la ayudó. Acá la vemos, mirá. Sí, claro. Mirá, Víctor Hugo y mirá, Luli, aquí está, ¿eh? Traje realizado en tela labrada, botones forrados. Esta misma fotografía representa este vestido. ¡Guau! ¿Cómo llegaste a los vestidos? ¿Quién te los guardó? Bueno, estos vestidos en el 55, ustedes saben que derrumbaron la residencia donde vivían los presidentes oficiales de Argentina. Así, en la Biblioteca Nacional, hoy. Exacto, ese palacio Alzagonsué, porque ahí había muerto Evita. Así que la verdad que todas estas cosas fueron robadas, fueron enterradas, fueron llevadas a un depósito, finalmente llegaron al Banco Ciudad y ahí estuvieron mucho tiempo hasta que, bueno, 30 años después se lo devolvieron a mi familia y mi familia lo puso acá a disposición de que fuera Patrimonio Nacional y todos lo podamos disfrutar. Muy bien, este es el recorrido entonces, los invitamos a ustedes para que pasen por aquí. Y para que reescriban un poco de aquella época, Ugarteche y Utiarres. En la esquina, aquí nos encontramos con el Museo Eva Duarte Perón. Gracias Cristina, un placer. Gracias a ustedes y siempre invitados y ahora el 7 cumple 100 años, así que lo festejaremos juntos. ¿Vas a festejar este cumpleaños de tu tía abuela? Sí, vamos a festejarlo en Los Toldos y luego también a la tarde aquí con la inauguración de salas nuevas, con muchos artistas queridos que siempre donan su tiempo y su amor para que ella esté viva como está entre nosotros. Un placer, déjame saludarte y felicitarte. Gracias. Aparte, no lo va a decir ella, pero tiene un perfume, sí, el de Donna Karan, con gusto a pomelo. Bueno, gracias. ¿Es eso o no? Sabe todo, Robertito, basta. Basta tu madre. Celebración sobre los 100 años de Eva Perón aquí en Palermo. Nos vemos con ustedes, Víctor Hugo Lucila. ¡Qué bien!